La Policía de Tucumán, a través de la Dirección General de Bomberos y de la División Policial Acustre, desde el momento mismo en que se ha extraviado, que cayó en las aguas del Canal Sur, el chico Núñez, el 8 de diciembre, comenzaron las tareas de rastrillajes, tanto por el canal mismo, por el río Salí, mediante caminatas, mediante buceo, y también con avistamientos aéreos, a través del Aeroclub Los Tucanes. Hoy se incrementa esta búsqueda, habiendo convocado a personal de la Policía de Santiago del Estero, a través de su sección Canes, quienes se hicieron presentes el día de ayer, y comenzaron ya con la tarea de rastrillaje con estos animales, con estos perros que tienen, están preparados para esta clase de tarea. Si bien es cierto, la tarea no es nada fácil, es complicado, pero quiero llevarle la certeza a sus familiares y a la sociedad toda, de que está la Policía de Tucumán, las áreas que corresponden, están buscándolo a este chico, y no vamos a dejar de hacerlo hasta tanto tengamos un resultado, que espero que sea positivo lo más antes posible.